mira esta mujer parece la muerte en persona pero está yo pienso que muy lúcida de su mente ellas están aquí analizando la situación de francia ok pero olvídate de la situación de francia y escucha lo que está diciendo en mesa redonda en prime time a todos los comunistas porque al final los comunistas son los que ven la mesa redonda porque el pueblo cuando te estás muriendo cuando te estás muriendo eso pasa tienes premoniciones y empiezas a hablar lo que piensas sin filtro métele qué fuerte todo mi vida hoy es recomendarte antes a nuestra querida iscrea perez alceo contadora del ejército libertador para llevar la contad la contabilidad de tu negocio 8 4 3 6 3 7 7 1 0 0 la mejor y la más completa y recuerda comprar los animales orgánicos en la granja de la florida la granja de papá 7 0 4 5 6 2 19 83 tienen puerquitos pollos vacas de todo mi vida porque así es el capitalismo y por supuesto recomendarte que compres en juntas y revueltas puntocom y si quieres anunciarte con nosotras pues puedes ir al mar que punto tv es las despiertas perdón de slash juntas y revueltas un whatsapp al 3 0 5 2 0 9 8 8 7 5 y te anunciamos aquí que vendemos yolo un esquimal recordar que al dama dental group es nuestra dentista favorita 7 8 6 5 4 2 0 4 21 por favor comparte comparte como si no hubiera un mañana que aquí está dania peri acompañándome a mí y vamos a estar divirtiéndonos en este instante con esta mujer que se le ha ocurrido decir en la mesa redonda de cuba que el pueblo cubano va a salir para la calle para la calle la calle es el camino ella ve otra bola a mí no me jode nadie mira lo que comparte le dieron el paquete equivocado le dieron el paquetito equivocado ella pidió la novela y le dieron otra cosa y porque se producen las manifestaciones a los disturbios de francia yo me atrevería a decir sin hablar de lo que dice la prensa que es una manifestación de la lucha de clases yo sí quisiera aclarar algo que siempre me ha llamado la atención que es que la mayoría de los acontecimientos desde mediados del siglo pasado y el actual siglo comienzan en los suburbios en los suburbios vive casi un cuarto de la población que es de origen extranjero son migrantes y sus descendientes que tienen condiciones inferiores de vida eso es importante señalarlo y por lo tanto a más miseria y a más problemas hay más problemas y hay más persecución policial las fuerzas de choque antimotines tienen los mecanismos más sofisticados del mundo pero además utilizan arma larga y utilizan perros de presa en este siglo entonces eso lejos de quitar o reducir las posibilidades de una reducción de la violencia activa la violencia en la población evitar que los sueños y las necesidades de las masas se resuelvan las manifestaciones demuestran una vez más que cuando no se cumple el mínimo de las intenciones y de las aspiraciones de la población puede estallar en cualquier momento entonces aquí en culpar yo me atrevería hablar de la necesidad de escuchar hace muchos años escribimos un artículo con una metáfora que decía desde la torre fel y el elicio no se divisan los problemas de los suburbios lo que hay un elemento que atañe a las masas que resulta inevitable pero además no tiene solución porque si se encarece los servicios públicos el combustible y algunos alimentos ellos evidentemente tienen que haber una protesta y eso es lo que se forma hace falta solamente una pequeña chispa y estamos hablando de una mesa incendiaria para que se alcen y se produzcan manifestaciones y protestas si usted reprime a la población suger una rebeldía o se incrementa bien o mal orientada bien o mal dirigida bien o mal surgida y entonces la respuesta de los de abajo si recordamos al novelista es que tiene que rebelarse contra la situación existente se puede aplacar pueden dedicar 45.000 efectivos especializados para evitar la manifestación o para reducirla pueden llegar a 100.000 quien sabe depende de cómo se manifieste existen los acontecimientos pero evidentemente hay un sentido para protestar hay un origen para protestar que no ha sido resuelto que no ha sido resuelto yo lo que no ha sido resuelto yo lo que no sé como nadie la paró porque está hablando de francia sí pero el inuendo que a lo mejor después se va a dar cuenta o no sé si ella bueno mismo subconsciente no y aparte que le está diciendo una verdad como un templo lo que no se va a dar cuenta la represión genera más protesta más rebelión los presos políticos generan más protesta más rebelión ¿qué pasa? que ellos toman la decisión de dar la orden de combate el 11 de julio porque si ellos no hacen eso pierden el poder si ellos no meten lo que metieron mis presos políticos los guaynarrojas a tiro limpio sacar a la gente de la calle pierden el poder, tienen que montar en un avión e irse, por eso es que ellos renuncian a su táctica hasta el momento que era no mostrarse como una dictadura sanguinaria porque cuando tú te muestras como eso ya no hay marcha atrás las personas que te defendían la mayoría de las personas que te defienden hasta ese momento cuando te ven tirando tiros en la calle ya, se acaba se acaba la ilusión de que tú quieres lo bueno para el pueblo, yo pienso pienso que maybe ella lo está diciendo con toda la intención del mundo no sé ustedes que piensan yo pienso que como estaba la gente ahí escuchando y nadie la interrumpió porque yo estando ahí siendo comunista tú sabes, y teniendo la otra agenda, yo hubiera estado ya tratando de pediscarla abriéndole los ojos haciéndole algo pero yo creo que a lo mejor a esta gente que está escuchando lo que ella está diciendo sentada en esa mesa también se le va la luz o conocen a alguien o tienen familiares que sí se le está yendo la luz a lo mejor tú eres so lucky que no lo tienes por eso no es el luck de todo el mundo entonces ellos a lo mejor en un momento de lucidez ¿entiendes? están todo el mundo en la misma página y están a lo mejor las caras que nos vemos están como que ¿estás bien? estás totalmente bien porque fíjate que no hubo un momento de bueno pero tú sabes que en esas cosas siempre alguien mete la cuchareta y empieza a cambiar el tema porque así son todos tú le preguntas una cosa o alguien está hablando de algo y te meten y te empiezan a cambiar el tema para de pronto disociarte de una idea que estaba clara concisa y era una era algo totalmente paralelo a nosotros total es decir no puedo ni pensar que ella no se dio cuenta que lo estaba haciendo o sea ella estaba hablando desde tu desde tu yo de adentro tú sabes desde el conocimiento de causa yo creo dice dice yo cuántico dicen que la machi está haciendo maletines ya para salir echando deberían deberían bueno dice cuando fue dice esto fue en julio 6 o sea hace unos días dice los de abajo tienen que revelarse la persona que pone el post se llama Jean Pedraza Ginori hoy Pedraza Ginori este es un director de televisión si no me equivoco yes mira trabajó en en televisión cubana ICRD Pedraza Ginori un director de telenovelas y eso si no me equivoco de telenovelas y de programas de televisión o algo así siempre estaba dirigiendo la televisión ese nombre me suena mucho de haberlo visto dirigido por Pedraza Ginori bueno a lo mejor es familiar en fin dice los de abajo tienen que revelarse invitada a la mesa retonta para que disertara sobre los recientes disturbios en Francia la señora Leila Carrillo le puso el dado malo al programa sin querer queriéndole vaya usted a saber les propongo un sencillo ejercicio escuchen estos fragmentos imaginando que en vez de Francia ella está hablando de Cuba resulta que los argumentos que Leila dio en cámara para justificar por qué los franceses se han tirado para la calle son totalmente válidos para entender las masivas protestas del 11 de julio de 2021 y adaptables a la terrible situación de caos miseria y represión que vive hoy la isla las manifestaciones demuestran una vez más que cuando no se cumple el mínimo de las intenciones y de las aspiraciones de la población dijo la señora la violencia puede estallar en cualquier momento sigue diciendo la señora si usted reprime a la población surge una rebeldía o se incrementa y entonces la respuesta de los de abajo es que tienen que rebelarse contra la situación existente hace falta solamente una pequeña chispa para que se produzcan manifestaciones y protestas hay un sentido para protestar hay un origen para protestar que no ha sido resuelto y esto es clave desde el 11 de julio por eso sabemos que va a pasar otro 11 de julio porque no se han resuelto todas las razones que tenían los cubanos para protestar el 11 de julio al contrario han empeorado todo han empeorado y este muchacho termina el señor no es un muchacho porque es un señor mayor bastante mayor Hinori termina diciendo Arlín la amiguita entrañable del ñato sin casa y la primera dama Arlín que es la periodista que está con ella sentada ahí que se quedó sin palabras me imagino quien esa tarde presentaba la mesa retonta tuvo que tragarse en vivo y en directo todas las reflexiones de la señora Leila Carrillo Leila maravillosa Arlín tiene niños en la casa que le están pidiendo comida porque no tienen comida todo el día porque cuando los niños están creciendo tienen hambre todo el día son los niños diciendo a la mamá que tiene hambre imagínate el perro calor con la humedad que hay afuera que no se puede ni estar parece que hay 130 grados afuera imagínate que no hay esta actividad para llevarlo no hay transporte para llevar a esos niños a la playa no hay una piscina no hay una selección de películas que tú puedas sentarle y decirle niño mira Netflix un ratito no hay nada de eso si uno aquí se funde con todas esas opciones imagínate esa gente allá las mamás tienen que estar jalándose los pelos mira que te parece este comentario dice abajo el comunismo yo creo que están planeando un cambio muy bien manipulado es muy raro que en la mesa redonda no la paren o la interrumpieran en lo absoluto tiene sentido puede ser puede ser todo puede ser todo puede ser a lo mejor forma parte de lo que Titov el ruso dijo que había que hacer para para arreglar la economía cubana porque Titov estaba quejando de que la economía cubana era muy comunista es un tipo que Putin ha puesto ahí a arreglar Cuba son tan ineptos que ni siquiera han tenido los timbales de hacerlo ellos tienen que atraer a un ruso para que les haga el cambio o sea que mediocre eres Díaz Canel Machi como tú permitiste eso Machi dice Ipi Miriela ya los rusos son dueños de Cuba seguro la acusan de a mí no está vieja lo que se va ahora sí se va a morir de hambre mira lo flaquita y desnutrida que está ahora sí la poquita planjada que le daban y ahora sí se la van a quitar